Hola y bienvenido a Time Jumping Este es un nuevo canal donde quiero traerles un poco de lo que agrego a mi colección Cada fin de semana o así, cada que puedo, voy a las segundas Encontro lo que me llama la atención, los juegos que quería, que nunca pude tener y así Quiero hacerlo un poquito rápido porque pues hoy no tengo tanto tiempo y No sé cómo empezar este video, no sé, soy nuevo en esto, ayuda Ok, solo primero que, bueno no lo voy a llevar en orden en lo que lo compré Sino como lo voy agarrando, este es un juego que pues si tienes una Wii no te puede faltar El Wii Sports, creo que todo lo conocemos Pero esta vez es en este tipo de carpetita, no viene en su caja Creo que es la versión que viene incluida dentro de la Wii cuando la compras Cuando la comprabas Viene con su manual Pequeño, bonito, detallado Que siempre se agradece cuando viene con un manual Y pues el disco, si no mal recuerdo, creo que viene un poquito rayado Pero, vas a ver, no, creo que tengo que censurar eso Bonito, bonito, tenemos el Wii Sports aquí Bueno, no sé, no mucho más que decir Me gustaría entrar en detalle pero pues realmente no tengo tanto tiempo O puede que lo haga después Bueno, si es que edito este video Bueno, primero El segundo Tomb Raider The Last Artifact Que creo que es el Tomb Raider 3 Si no me equivoco, la verdad no sé Este es para PC Aquí viene Algo cuidado, un poquito maltratado Digo, no cuidado Viene en su cajita Este si ya lo calé, si funciona bien No viene rayado los juegos de PC Nunca Bueno, los que he visto yo Vienen intactos siempre Se agradece La verdad no recuerdo cuánto me salió Pero creo que no salió mal Déjame intento recordar Dónde lo compré Creo que lo compré en el centro Me costó como 5 pesos Pesos mexicanos Y luego Al siguiente Hitman Contracts Para el Play 2 La caja viene un poquito Sucia Va a ser falta una limpiadita Este ya lo tenía Nomás que lo compré Porque este si Venía con su manual Y el disco viene Ahí no sale El disco viene en buenas condiciones Sí Perfecto Es casi Intacto La verdad ni se ve En la cámara No voy a estar enseñando Si se ve rayado o no Porque ni se ve Pero Está limpio Y me costó 50 pesitos Barato Por eso lo compré Puede que lo pueda revender Para sacarle un poquito De ganancia A los juegos Vamos al que sigue Vamos al que sigue El que sigue Bueno Traje 2 de PSP Para no estirar la mano Y tirarlos por accidente Este lo compré apenas ayer Que viene siendo el Sunbreaker El Legends Este nunca lo he jugado No lo he probado Pero la verdad Yo creo que sí funciona No se ve rayado No se ve rayado Se ve en buenas condiciones Solo que venía suelto Aquí está Puede que lo pruebe después O lo jueguen en directo Bueno en directo No lo jueguen Y subo un gameplay Sobre esto En mi otro canal El ¿Cuántos van? 1, 2, 3, 4 El quinto juego Que les traigo Que se añade En nuestra colección Es el Gran Turismo The Real Driving Simulator Este Este ya lo tenía Solo lo compré Para revenderlo Me costó Como 40 pesos Creo La verdad Creo que no lo he sacado Está muy duro Me da miedo Romper la cajita Ay, 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 ay Oh mira Nunca había visto Estas cajitas Bueno ya las había visto Pero nunca había leído Que dicen A4Vis0 Así que no sé Para qué sea O en qué salían estos Está bastante cuidado No está rayado Este sí No lo voy a agregar A mi colección Probablemente Probablemente Lo publique Para venderlo A ver si le saco Unos pesitos Pero pues Aquí está Creo que este Yo lo tengo en caja A querer No estoy seguro O igual Puede que lo tengas Suelto Pero no importa Ok El siguiente jueguito Que traemos Es para la Play 3 El Assassin's Creed 3 Este nunca lo he jugado La verdad La mayoría no los he jugado Solo los cupé Para jugarlos Al añadirlos A la colección Y mostrarles Unos gameplays Ahí en En el otro canal Solo para la PlayStation 3 4 exclusivos No sé ¿Quién es? Viene con Un manual Un poquito de publicidad Creo Pues que ya Estos ya Casi no venían Con Tantas cosas Tanta información Unos folletillos Un código Que realmente No creo que sirva ya Y Igual no lo he pensado Usar Pero Espero traer un gameplay De este juego pronto Bueno No pronto Porque necesito encontrar El 2 El 2 no lo tengo El que ya jugué Fue el 1 Y el siguiente Que traemos A la colección Que es una Me pasé de lanza Este mes Bueno este mes Que pasó Así compré Bastantes juegos El siguiente Es el Grand Theft Auto Episodes From Liberty City Este No me costó 3 dólares Me costó Como 100 pesos Pues la verdad Un GTA Nunca Viene mal A la colección Creo que no lo he jugado No sé Si realmente Solo sean Misiones Del Liberty City O Venga su propia historia No sé Espero jugarlo pronto Para ver Unos videos Unos gameplays Sobre este juego Y pues lo que me sorprende Es que pues viene Con sus folletitos Son manuales No sé si sea Manual o folleto Ay que es eso What the fuck Que Carajos What the hell Mira Publicidad De Red Dead Redemption They're back Este que es Un juego Publicidad No No lo había Ni lo había abierto No había visto Este es que dije What the fuck Princess Robot Bubblegum No mames ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pinching Fanservice Para Descubiertos The bill Of game Tony The last In the demand Oh entonces ¿Esto qué es? Publicidad De ¿Esto qué es? Esto es dentro Del juego ¿O qué Apex? Bueno No sé Y no Lo sabremos Después Hay que Uy Que si se me cae La camarita Ay No cierra La caja Bueno No sé Que sigo Otro juego De PCP Que no es El Cars 2 No 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 Es el Little Big Planet Este nos costó Como 40 pesos El Little Big Planet Este si lo compré Porque lo podía Contar a morrillo Un buen juego Para distraerte Un rato Me hubiera gustado Que viniera En su caja Pero tenemos La del Cars 2 A ver si sale Cars 2 Ahí por ahí Después Ok Y el siguiente Es Un juego Que jugué Cuando era niño Con mis primos No soy muy fan Del fútbol americano Pero este juego Está bastante sido El Blitz The Legacy Another The League Legacy The League Blitz The League No viene Con el manual Desafortunadamente Pero Pues Viene Un poquito Rayadillo Ah Aquí si se nota Pero no hay Tanto pedo Una pulida Y Aquí para la colección Este si Me quiero echar Unas partiditas Me gustaba Cuando Declamabas A los jugadores Y se les rompían Los huesos O cuando Lo quería regresar A la carcha Cuando ya estaban Fuera Y los inyectaban Con una Jirpungota Por ahí Si de este Vuelve Fuegazo La verdad Para distraerte Un rato Y vamos Al siguiente Este si Es un juego Que Jugué Bastante Pero este Si lo jugué En la Play 2 Este es para el Gamecube El FIFA 2005 Sin manual Desafortunadamente Costó como Alrededor de 50 pesos Pero pues Quepex A la colección O pues Probablemente Vender No No soy muy fan De coleccionar FIFA Pero Estaba muy barato Y El siguiente Lo compré Donde mismo Qué bueno Que estaban Enseguidita Al mismo Precio 50 Pesillos Harry Potter And the Prisoner Of Azkaban The Prisoner Of Azkaban Que Era El Domboduo No La verdad Ya fui El De la De la Esperame Esperame Aquí Están En el De la De la De la De la Habit Ah no Espérate Si Yo estaba Buscando Donde tengo Los de Gamecube Pero no Los que vi en el Xbox Normal ¿Dónde estás? No te escondas Ay no lo canso De ir Porque Que era el De la Piedra Filosofal No El de la Cámara Secreta Si Pero Pues Este No sé Si venga Con manual Ah no Viene Con Su No sé Que sea Esto De Gamecube La presentación No sé Casi Todos venían Con esta Cosa Viene No tan Fallado Viene En Buen estado Digamos La verdad No sé Que dice Diego Pues no sé Diego Ya no es de Diego Ahora es mío Vamos a ver Que tal está El El de la Puerta Secreta O no sé Como se llama La cámara Secreta No me gustó Tanto Como que Los juegos Ese juego No estaba Muy Como que No le echaron Ganas Esperamos Este esté Mejor Y vamos El que sigue Déjame Abajo Unos Porque El que estaba El siguiente Pues Lo quiero traer Con un pack Bueno Enseñar Con otro Que compre El siguiente Nos costó Como O esto Nos costaron Barato No nos costaron 100 pesos Nos costaron Menos de 100 Pero no me acuerdo Si 80 O 50 No si 50 50 Nos costó Igual que El Que el La 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 El Hitman Este es el Metal Gear Solid 2 Aheading O no Tactical Espía No sé Un juego Tactical De espías Oh este Si me duele La caja Ahí no se ve La caja Está un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Dañada Sucia Puede que la cambie Pero viene con su manual Se agradece Un manual Un poquito grueso Chidota Está bien Ah pero No había visto No había visto Mira Viene con acá Los ataques Los movimientos Del Solid Snake Está chido Pero viene A blanco y negro Al rato Le cambio la caja Vamos a ver En el disco Este si No me acuerdo Ah viene Un poquito Polviado Pero no se ve Que esté Muy rayado Se ve Leíble Esperemos Así lo lea La play Que la play Es la próxima Consola Que voy a jugar Ahorita estoy Jugando en el Incubus Que estamos jugando El El pokemon Verde hoja En el Gameboy player Sin el Gameboy desk El siguiente Bueno ya vamos a Pasarnos al siguiente Pinche disco Scooby dooby doo Night of a hundred fights Este lo compre Y no está aquí Está en la play Lo compre Porque de niño Me acuerdo que Jugó un juego De Scooby doob Pero No sabía Si era este Pero ya Cuando lo estaba Jugando No es esto Pero igual Me lo quiero Pasar Estaba entretenido Ok Ok Este El que sigue Lo compre Donde compre El de metal gear Indiana Jones Nunca he jugado Un legos Este lo voy a jugar Porque ya lo compre Y lo compre Por una Simple Curiosidad Tiene una etiqueta De blockbuster Alguien No lo regreso No lo regreso Y decidí vender El juego Nada más Por eso lo compre Me dio risa Ese dato Next Bueno en the list Creo que nunca Me he pasado Uno de De esta saga Espero jugar Uno pronto Intente jugar El El 15 Creo Pero pues Por alguna Razón Ya no lo Pasé El Final Fantasy X Este Nos costó 80 pesos Aquí Conseguimos Como 3 juegos Este Creo que Está muy Bien Cuidado Bueno Tiene sus rayoncillos Pero Tiene sus rayoncillos Pero no No muy No muy Feos Claramente Es leible Tiene que Es un manual Y todavía Tiene ¿Cómo se llama? Esta madre Para que lo mandes Para que te manden Ropa O cosas así Del juego Eso me gustó Tiene Aculot Tengo la cámara Muy pinche Abajo Y pues ya Vámonos al que sigue Espero jugarlo pronto Sé que salió Un remake Creo Para las nuevas Consolas Para la Switch Y Play Y Xbox Así que Vámonos al que sigue Esto también Nos costó 80 varos Donde mismo Este lo compré Solo por Dos juegos Que vienen Es el Capcom Classic Collection Y pues claro Lo compré Por Street Fighter Street Fighter 2 Que fue un juego Que jugué mucho En la Play 2 Y Por el Ghosting Goblins Este juego No lo jugué Pero jugué El que le siguió Que fue basado En este Que fue El máximo Y pues el máximo Me gustó mucho Y quise intentar Este juego Está bastante padre Y pues aquí Aquí está la colección O viene con su manual Eso no me acordaba De eso Pero Pierdo tanto Un poco la ilusión Cuando veo que están A blanco y negro Así que Este sí está un poquito Rayado Pero Leíble Yo creo que es Leíble Para la Play Next one Ahora nos vamos a brincar Vamos así Así brincando En consola En consola Hemos traído Gamecube PSP Computadora Bueno PC Play 2 Play 3 Ahora vamos a brincarnos Al Xbox clásico Xbox Destroy All Humans 2 Este nos costó 50 varillos Barato la verdad Un poquito rayado Pero pues Lo compré Porque Porque si No se ven muy seguido Estos tipos de juegos Que Yo creo que Si se vendieron muy bien Porque le sacaron Un remaster Y pues si Este Este no lo jugué Jugué el uno Al uno Si lo llegué a jugar Cuando Porque lo tenían Primos O así Bueno no sé Que siguen Este lo compré Porque Claramente Jugué a Doom 1 Lo jugué en el Gameboy Advance Nunca lo pude pasar Estaba muy morrillo Para este tipo de juegos Pero pues Interesante Estaba Me gustaría jugarlo En un futuro Si es que encuentro Mi cartucho No sé dónde está Lo tengo que buscar Vamos al Doom 3 Muy buenas condiciones Costó 50 pesos Igual que El Destroyer on Humans Que no lo había mencionado Viene con su manual Este si funciona Ya lo calé La verdad Quería ver Como era El manual Está muy padre Como que Una huella de sangre Unos tips A color Salpicaduras de sangre De algún cabrón Que Que fue asesinado Por los demonios Bonito Bonito Bueno Next one El que sigue Lo compré Porque Lo había visto Es como de un héroe La verdad Se me figuraba mucho A Deadpool Se llama Spawn Armageddon En un local Si funciona Pero Este vato No sé si sea De Marvel O de que sea Se me figuraba mucho A Deadpool 15 dólares A mi me costó 50 No Este me costó 80 Pero Aquí tenemos El manual Un poco De publicidad Manual A color Bonito Interesante Que voy a dar Una ojeada Nomás Para ver Si hay algo Interesante Que no Aquí podemos Dejar nuestras notes Aquí está El vato Detrás Oh Mira Los enemigos Si los ves O no los ves Bueno Ahí están Algunos enemigos Violator Violator Mamón No El mamón Mira El mamón Male 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 Malebolicia Malebolicia Imp Angel Warrior Guardián Demon Guardián Demon Whip Demon Wow Un hombre es muy ¿Cómo serían traducidos? Será El Demonio Guardián El Whip ¿Cómo se dice Whip Es Latigazo Whip Es como Un latigazo Demonio Látigo El Ángel El Guerrero Ángel Ángel Guerrero El Uno Es que No sé Si es una I O una P Pero creo Es un Uno Un MP Un Pendejo El Violín Y el Mamón Ya Ya Vamos a decir Que sigue Este No lo había visto Estaba tirado Ahí en unas Segundas El Assassin's Creed Black Flag Que muchos dicen Que no es un Assassin's Creed Que es un juego De piratas Pero pues Para mi fue el primer Assassin's Creed En el que Si me aventuré Y Viene con una sorpresa Ya te lo explico Después Viene con el Mario Party 8 No soy muy fan Del Mario Party Si he jugado Uno que otro Pero Pero Ahorita te digo Donde lo conseguí Este me costó 20 pesos El Assassin's Creed Y lo quiero Volver a recuar Como un Muy buen juego Muy buen juego De piratas Dicen Pues para mi Genway Un gran asesino O sea La rifó El compa Muy divertido Y entretenido Ese Mario Party 8 Que vieron Atrás Estaba dentro De esta caja De Mario Kart Y este Mario Kart Estaba dentro De un Wii que compré Que ya Ya se fue Ya lo vendí Para ganarle Unos poquitos Pesillos Este juego Me costó 50 baros 50 pesillos Bueno El Mario Party Me costó 50 Venía en esta Caja Y pues Este Me salió Casi regalado Me venía En una Wii Una Wii roja Algo Dañada No le se Le dio A la lectora Aquí salió El Mario Kart Wii Y Que más Venía Con ese Wii Venía Un control De Pitch El control De Pitch Claramente Me lo quedé Le hace Una limpieza Por ahí De andar Y venía Con su control Rojo Es un ancho Rojo Pero ya Es historia Ya se fue Vamos El que sigue Compré Ah Ahí mismo Donde compramos El Mario Bueno La caja De Mario Kart Con el Mario Party 8 Venía A este Grand Theft Auto Vice City Lamentablemente Solo es La caja Adentro Venía El 3 Este Ya lo tengo Como 4 veces Viene un poquito Rayado Esperemos Si funcione No lo he calado Pero Pues la caja Está en buenas condiciones No sirve Para otro juego O esperar A que salga Suelto El Vice City Porque también La portada Viene muy Cuidado Mira que dice 29 barros Bueno Dólares 30 dólares Este fue En que año No dice No No dice Bueno 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 Vamos a regresar A donde compramos El Final Fantasy X Aquí compramos Este El 12 Creo que es El 12 No me funden Por ahí Porque no me sale Los números romanos Igual viene En buenas condiciones La caja Muy cuidadita Muy bonita También viene Con su Con la carta Esta Para mandar Por correo Manual Muy cuidado Muy bonito Y se mira Muy interesante El juego La verdad Les tengo Muchas ganas A los Final Fantasy Espero que Este Chidota Chidota Mira como Va el pinche La montaña Ahí va la montaña Ahí va la montaña Ok Next one Es el Este si Lo mal lo compre Porque Fue un juego Que disfrute Mucho En mi infancia El Es Sex Checky La caja Viene muy Cuidadita Este me costó 40 barros 40 pesillos Ay perdón Es que se me baja La pinche De cámara Bueno Eso verás Ah es que no Que la amplió La caja Vale El Chuyky Viene Este si viene Algo Cuidado Creo No No Olvídalo Viene Rayadillas Esperamos Hacer funciones Siendo una Pulidilla Viene con Su manual Que lo que Más me gusta Es ver Los manuales Ah viene Gris Cuando viene Gris Me da Triste Esa Ahí también Viene con Su cartita Para mandar A ir aquí Llenas tu nombre Tu ciudad Tu country Todo ese pedo Juegazo La verdad Muchas horas Me robó De mi infancia De mi niñez Pero las disfrute El 100 El siguiente Lo compré Apenas ayer Fallout 4 Ya lo estaba Buscando Lo encontraba En 200 400 baros Re vendido Por Marketplace Pero Este nos Salió En 100 Pesillos Tiene Bien cuidado La verdad Ya lo revisé El disco Viene con Su Scent Con su Poca Publicidad Y con el póster Y con el póster Y viene con Los bolts No lo voy a abrir Porque pues no tengo Una buena cámara Para estar enseñando Y estar moviéndola Del lugar Para mí Una de las mejores compras O el que sigue No lo he abierto Es un demo Desk Viene en una cajita De cartón No lo pienso abrir Está sellado Es de Square Enix No sé Que sea Parece un juego Como de Robot Un juego De estrategia O algo así Pero este Se va a quedar En la colección Yo creo Alguien lo ha jugado Front Mission 4 Playable Desk Ah no Playable Demo Que pendejo Bueno Ahí está Uy Shit Oh Esa madre Toda sucia Me hace falta Cambiarlo Ok Es que sigue Me costó 50 Pesitos Destroy All humans El 1 Interesante Viene con su manual Por este Compré El 2 Porque Compré Este Dije Ah pues Ya están El 2 Aquí Pues me llevo Ahí ya no Ya tengo el 1 Me llevo el 2 También Tiene como Un grupo De publicidad De películas Es esto Ed ¿Quién sabe Que sea? Este si viene A colores Bonito No lo había visto Bonitico Viene bien Cuidado Este juego ¿Qué era? Porque si lo leyó La Xbox Si viene Pasable Parece que se lo usaron No se lo usaron No se lo usaron One giant step On mankind Las vacas Que hoy explotan Y este es un juego Y este es un juego Que me sorprendió Que la verdad No sabía que Crash Había salido Para Xbox Crash Nitro Yo siempre pensé Que la Play Bueno Siempre pareció Que el Crash Era la mascota Del Play 1 Así que siempre pensé Que era De Playstation Resulta que no Que también salió Para Xbox También viene Con su Cuesta madre Para el correo No me había dado Osvento Hasta ahorita Este juego Si lo podía Para la Play 2 Juegazo La verdad Un Mario Crash Pero de Crash Algo explosivo Muy chido No se el que sigue Super Smash Bros El disco No está dentro Lo dejé dentro De la Wii U Compré una Wii U En 200 pesos Pero faltan cables La Wii U No La Gamepad El cargador De la Gamepad Me falta todo Si funciona Ya pedí cables Me prestaron cables Funciona muy bien De discos Y todo Venía bloqueada Con Bloqueo parental Pero ya las bloqueé Y Adentro De la Wii U Venía El Super Mario 3D World Aquí está Que si funciona Y aquí tenemos El manual Del Super Smash Bros Que no funciona Tiene una partidura Aquí Me costó 50 pesos Lo compré En KingKitty Si funciona Pero tiene una partidita Así muy leve Como por ahí De aquí Aquí Y no funciona Vale Y la caja Y la caja viene La portada Viene toda despintada Y todo doblado La portada Pero pues la compré Solo para ver Si teníamos suerte Siguiente juego Que compré En este mes De junio Bueno Ya no estamos en junio Estamos en julio Verdad Pero En junio Compré Otro juego Para la Play 4 Este me costó Como 100 pesos Lo compré Con otros 3 juegos De Play 1 Que la verdad Son títulos Pocos conocidos Yo creo Este no lo he jugado El Elder Scrolls Online Pero lo compré Para vender No game subscription Require Explorers Pack Este no sé Si alguien sabe De esto Díganme en los comentarios Está Se puede jugar Se puede en línea Nada más Puedes jugarlo Offline O que pex Viene con Es esto un manual Mi manual Es esto Las instrucciones Viene con las instrucciones Del mando De como se usa Eso Y Nos quedan Creo que Cosas Que me sorprendieron Que me salieron En este mes Yo no sabía Que existía Este tipo De Ediciones Que son las No se ve completo Pero Ahí están Los Pero Chests Me salieron Dos Ahorita Enseño La otra Estas Battle Chests De El Diablo Nunca he jugado El Diablo Pero Este viene Con el Diablo 2 Y el Diablo 1 Y la expansion Y la expansion Set del Diablo 2 Esto es algo Que si Yo probablemente Me lo quede En mi colección Y Fue el Diablo Muy pronto Viene Viene con Viene con su Libro de guía Para Hacer las clases Y todo ese tipo De cosas Vienen los personajes Y todo ese tipo Las combinaciones Que puedes hacer Me gusta Pero No me gusta Que vengan Blanco y negro Porque no le meto Un poquito de color Pues Este Que viene siendo Complete Free Over Complete Ah Este está gratis En internet Dice Pues Creo que también Es una pequeña guía Supongo Del Diablo 2 O como El manual Del Diablo 2 Un poquito De publicidad También viene aquí Del World of Warcraft Diablo 2 Game of the Year Da 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 Un poquito Publicidad Aquí vienen Los discos Diablo 2 Diablo 1 Diablo 2 Diablo 2 El instalador Y así Los instaladores Uno es el El instalador Del Expansion set Pero no sé cuál Aquí viene como El manual Del expansion set Lord of the destruction ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El Diablo 1 El Diablo 1 Es con publicidad Y las advertencias Creo que es la ganga De Una de las gangas De este mes Y pues los discos Vienen como Si nadie Los hubiera tocado En su bebida Vamos a Comodo Este me costó Como 150 O 200 No me acuerdo No recuerdo Entre esos precios así que ese sí ya lo compré a inicios de julio y fue uno de los que dije ah debería empezar a hacer videos de que fue lo que conseguí o añadí a mi colección y la verdad yo no tengo donde poner estos juegos así que van a estar aquí amontonados en mi escritorio las siguientes colecciones y pues vamos siguiendo que vienen siendo los últimos dos que vienen juntos porque son de la misma saga y la verdad este sí no sé qué hacer con esto así que darme menos a venderlos para alguien que le guste porque intenté instalar el juego pero no me dejó jugar que viene siendo world of warcraft pero chest pero muy probablemente me lo quede porque el manual si viene a color y el expansion pack wrath of the light king ok primero vamos con este que viene siendo no 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 olvídalo este viene siendo la expansión que sigue de estos vamos con este este el costo como 100 y 20 3 y bien igual con un libro siendo la guía esta si viene a color, a esta le tengo que dar una un vistazo si es que ya voy a jugar World Warcraft porque eso de que se tenga que pagar para jugar en línea no me gusta este también viene a color que es el de la expansión de la esa madre vienen los discos los dos discos que más publicidad ah mira 60 dólares de pagados pero ya están usados estos también están usados supongo si no canjearlos como un tipo de especie de manual supongo que es esto mira que viene el manual este si es un manual grueso pero pequeño esta rata que está muy bonita y pues iba a decir que ya era todo pero no me faltó una cosa ay wey déjame ponlos estos abajo espérate déjame ver la cámara ver si vieron algo o menos espérate déjame ver si te sé si te se supone que sí un cuarto cuy ya por último que venia con ese mismo que era como 20 barros extractro extensión ser world of warcraft red light king que viene el disco de instalación de ción el disco tiene con los discos que en dvd 1 y el 2 el manual es que lo compre donde mismo y esto igual si lo quieres canjear pero no se si ya sean valios bastante viejos y esto y pues ya sería todo la verdad pero ya llegado hasta aquí y ellas disfrutado este pequeño vídeo que la verdad me tarde mucho 40 minutos hablando yo solito soy una persona que casi no habla así que me sorprendí deja tu like un comentario y nos vemos puedes ir a verme a mi otro canal cuando subo mis gameplays o esperar un mes y ver que traigo para ellos y para que veas que agregue a mi colección este mes de julio gracias por ver